Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. Alimentos que pueden ayudar a sanar huesos rotos más rápidamente cualquiera que se haya roto un oso o incluso haya tenido una fractura delgada, que incluye probablemente a la mayoría de nosotros. Conoce la desdicha causada por el dolor punzante, las innumerables restricciones y la enfermedad de la picazón debajo del yeso. Aunque la edad, el estado de salud y el tipo de fractura determinan la velocidad de curación, el descanso y una nutrición adecuada también pueden acelerar la curación ósea. 1. Calcio, leche y yogur. En la segunda fase de cicatrización ósea, la fase reparadora, se necesita calcio y fósforo para que el hueso pueda crecer desde cada uno de los extremos de la fractura. 2. Vitamina C. De frutas cítricas. La vitamina C ayuda en la formación de colágeno, y se ha visto que altas dosis de vitamina C aceleran la cicatrización ósea. 3. Vitamina D. Caballa y atún. La vitamina D es un componente importante para la salud de los huesos ya que ayuda en la absorción del calcio. 4. Vitamina K. Verduras de hojas verdes. Las verduras de hoja como la col rizada y el repollo son una gran fuente de vitamina K, y también vienen con muchos nutrientes antioxidantes para las plantas. 5. Potasio albaricoques y ciruelas pasas. Las sales de potasio bicarbonatos y citratos que se encuentran en las frutas y verduras son esenciales para la salud de los huesos. 6. Magnesio quinoa y salvado de arroz. Alimentos como la quinoa, salvado de arroz, espinacas, almendras, nueces de anacardo y semillas de calabaza para obtener magnesio. 7. Hierro carne roja y espinacas. El hierro es esencial para la formación de colágeno. También es esencial para mejorar el contenido de hemoglobina en la sangre, de modo que los huesos fracturados reciban suficiente oxígeno para la curación. 8. Zinc, ostras y cangrejos. De hecho, la falta de zinc conduce al retraso en el crecimiento óseo. Las ostras son una fuente muy rica de zinc, seguida por el cangrejo, las langostas, el pollo y el yogur. 9. Proteína carne magra. Las principales fuentes de proteínas incluyen la carne magra, el pescado, la soja, la leche y las nueces. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.